Yo te meto en candela Prende la vela pa' la pelea Cuando crees que tu ganas yo mato a quien sea Cypress Hills son asesinos Yo fumo mota con todos mis vecinos Abre tus ojos si tu quieres entender Yo te enseño todo porque tengo el poder Te llevo a la loma pa' tirarte en el hueco Tú tú yo te mojo y me quedo bien seco Dios me perdona porque no estabas listo Tu sangre en el piso y Cypress Hill lo hizo Caminando por la calle siempre es peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Hijo no te pierdas porque voy a comenzar A quemar mis enemigos que me vienen a matar Yo no me escondo, tengo familia grande Si tu quieres un pedazo sigue ven pa'lante Mira, una vez más y por segunda ocasión El poder de la hierba abre la mente Y ahora en español, mira Como el profesor jirafales dando su lección Aquí estoy listo y preparado para la ocasión Mira, mis instintos me van guiando Tropiezo menos Pues no doy ningún paso en falso Así representando Artillería pesada presentando Fermi cuarto Capitán piloto aviador de la bala de plata Siempre cumplo lo que prometo Por eso ahora siento Que voy creciendo sin miedo Agarro el micrófono como el machete que va abriendo Los caminos y las veredas aquí en la tierra A 33 un tercio revoluciones me mantengo Ahora sí Tratando de llevar el ritmo perfecto Caminando por la calle siempre peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Caminando por la calle siempre peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Mueren los mocosos